Yo primero practicaba como hobby, llevo seis años como hobby y ya dedicándome a este deporte llevo como cuatro o cinco años. Yo empecé con una tabla que me dio mi hermano, un día visité la casa de él y tenía una tabla debajo de la cama y yo le dije que ni me la podía regalar y me la regaló y empecé, un día le dije a mis papás ahí vamos a la pista, un día hay una pista, fuimos a El Viga y ya ahí comenzó todo. Primero mis papás, les dio mucho miedo, pero después de que me saqué el codo ya botamos todo ese miedo los tres y ya vimos como vamos a juego con esto del todo, por el todo, con ese deporte y ya. La verdad es que ya uno aprende siempre a dar miedo, pero tanto, tanto como antes. Por ejemplo, en nacionales he estado como en cuatro o cinco, no sé, pero hacía competencias que hayan por ahí, yo digo que más de veinte. Cuando quiera, Juanes. Arranza, Juanes, vamos con el Rollins. En algunas he quedado podio, tercero, primero, segundo y así, pero sí, la más importante ha sido los dos nacionales que he ganado. ¡Y el Viga! Entonces la preparación fue como en qué modalidad quería competir, porque yo hago las dos modalidades y yo apenas vi el bowl, fue como el bowl más pro de Colombia y quería destacar ahí. Entonces me enfoqué demasiado en el bowl y ya el domingo fue como, uff, vamos a hacerlo. Entonces sí, fue la preparación como bowl, bowl, los trucos, los trucos que no hacía de parche, hacerlos y ya. Me sentí muy feliz porque era como el único menor de amportar esa medalla de oro en Open, en Park y fue como lo máximo porque era el niño en la categoría de los grandes y ya fue como un sueño hecho realidad. Era una meta que teníamos Sebas, yo y el resto de compañeros. ¡Suscríbete!